¿Qué pasa con la ciudad de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con la ciudad de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con la ciudad de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con la ciudad de la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con la ciudad de la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con la ciudad de la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con la ciudad de la Guardia Nacional?